Buenas tardes, que sepan que la fiesta de la Pascua se adelanta este año, por lo menos para los niños de aldeas infantiles de Villalba. Miren el huevo de Pascua, que se han repartido hace tan solo unos minutos. Como ven, la verdad es que es enorme, mide más de metro y medio y pesa 300 kilos. Una iniciativa de aldeas infantiles que viene sucediéndose desde el año 2000 en diferentes localidades de España. Para los más golosos, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. A Villalba nos vamos a ver lo que queda de esos 300 kilos de chocolate, Gemma. ¿Queda o no queda? Sí. Queda, queda, mirad, mirad, mirad. Es que 300 kilos de chocolate dan para mucho, muchísimo. Un huevo, como lo decíais, 300 kilos. ¿Habéis visto, no? Qué manera de dar con el martillo a este huevo de chocolate. Unos con más fuerza que otros, mira. Y una hora después de haber empezado a romper este huevo, todavía seguimos partiéndolo con el martillo. Aquí hemos encontrado ya, mira, mira, es que esto es lo mejor de este huevo de chocolate. Los gritos y la alegría y las risas de estos niños de aldeas infantiles. Estamos en el centro de día en Villalba, en Collado Villalba, y estos 60 niños han empezado a dar un martillazo por persona. Es decir, 60 martillazos para empezar a abrir este huevo de cacao, 100%. El único requisito que se pone en un letrero que hay aquí, a ver si puedo cogerlo, a ver, a ver, chicos, un momentito. El único requisito, fijaos, huevo de pasco a 100% cacao y pone, se ruega romper, es o no lo mejor para un niño pequeño. Oye, y es grueso, la capita de chocolate es gruesa, que lo hemos visto así de canto y es tamaño ladrillo casi, no debe ser complicado romper eso. Vamos, hay que darle y fuerte. Pero estos chavales, mira, mira, cuando le ponen un poco de chocolate delante a cualquier niño, mira tú la fuente. Ha llegado el fuerte. Decíamos. Bueno, esto es, claro, como siempre, el más fuerte, el que mejor golpea, claro. Os decía que esto es el, bueno, la locura para los niños y para los no tan niños. Paco, me tenías aquí reservado un trocito de chocolate. Lo he rescatado porque con el follón que están teniendo ahí, como para que no nos llegue uno para ti y otro para mí. Te cambio el letrero por chocolate. Deja el letrero, yo también quiero chocolate. Bueno, la primera vez que esta empresa de chocolates da un huevo a aldeas infantiles. Sí, efectivamente, la primera vez que viene a Madrid. Paco Sampaka ya lo hizo hace dos años en Barcelona y ahora ya está en Madrid con nosotros y nos ha regalado este enorme huevo. Estamos casi más alucinados que los niños. Y mira, partiendo y echando una mano al trabajo que estamos haciendo. Mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, hay que decir que la otra parte que se la están cargando ya, esto no es que lo pare. Nada, nada, no, esto ya es lo de que se ruega a romper, se lo han tomado en serio. Se lo han tomado en serio. Ya no hay más remedio. Bueno, parte de este huevo enorme de chocolate, ven para aquí un poquito conmigo, Paco. Parte de este huevo vamos a decir que os lo vais a subir a la aldea que tenéis arriba en el escorial. Porque hay más niños que van a comer hoy chocolate puro cacao 100%, como Dios manda. Sí, estamos en Collado Villalba, como bien has dicho, en el centro de día. Pero luego vamos a subir a la aldea de San Lorenzo del Escorial, donde tenemos 60 niños que viven internos con nosotros. Es decir, que somos su hogar, somos su familia. Y mañana van a seguir comiendo chocolate y rompiéndolo. Si es que queda algo para romper, que espero que sí. Aquí la gente está, a ver dónde se ha caído el trozo más grande. Mira, mira, ¿eh? Mira, mira, coger, coger eso no los piseis. Porque esto luego vale para comer, hay que comerse esto. Lo que seguir las huellas del chocolate va a ser fácil. Sí, ya está. Te tomas ahí trozos grandes que ya están guardados dentro para que ellos puedan tener chocolate todos y sigan. Chocolate para todos, no hay peleas que valgan. Espero que no pongan con 300 kilos, que serán como mil tabletas. Además, Gemma... Madre mía, me pillas, me pillas. Dime, Julio. No, digo que por la operación de los martillos, del golpeo que estamos viendo, tiene un cierto toque también de antiestrés. Esas cosas que hacían para romper coches y tal. Los niños se han quedado tranquilitos ya. Tranquilitos. No estaban muy alterados, pero hombre, el golpear así, terapia antiestrés, Paco, aunque ellos aquí están muy entretenidos. Es un centro de día al que vienen después del cole, después de las labores normales de cualquier niño. Bueno, unas son como las labores de apoyo. Y entre otras cosas, tenéis actividades audiovisuales. Yo he visto antes... Mira, mira, aquí tenemos la competencia. Aquí tenéis un taller de audiovisual también. Sí, sí, que he dicho que estaban grabando ahora unas entrevistas. Estaban haciendo unas entrevistas. Ahí está. Enseñale la cámara que vean porque tenéis... Sois la competencia de Telemadrid. Levanta. Estaban ahí grabando ellos con su cámara porque están grabando en un taller de audiovisuales, efectivamente. Además de esto, ¿qué otras actividades tenéis en aldeas? Para ayudar a estos chicos que tienen un hogar un poquito complicado y echarnos una mano. Bueno, estamos trabajando sobre todo en temas de integración. Veis que también hay algunos chavales que son de fuera de España. Estamos trabajando también en talleres de castellano. Estamos haciendo talleres para los más mayores de cocina o de apoyo escolar al que lo necesita. Esto es en el centro de día. Y como os digo, en la aldea sí están ya los que viven permanentemente con nosotros. En total podemos estar hablando de unos 120 niños, tanto entre Collado Villalba y El Escorial. Bueno, con una labor encomiable y yo, si me abrís un pasillo, os voy a preguntar a todos ¿Quién quiere chocolate? Y Vale, Vale, desde Madrid Directo también queremos chocolate. Levantamos las manos, Gemma, en el plato. Aquí todos... Es rico. No cuela, ¿no? Si queda un poquito, os lo llevo. Vale, venga. También voy a llevar. Pues ahí te dejamos. Pruébalo y disfrútalo. Gracias, Gemma. Hasta luego. Chao. Bueno, hay mucha gente que se va.